Hola, ahora otra vez disfrutando de la vida, este es un lugar hermoso, mira, Niedegger, Marzipan. Acá es el lugar, la fábrica más grande del mundo se encuentra acá y la empresa se llama así, Niedegger. Ahí está, este es su azúcar y toda su marca la tienen acá y bueno, esta torta es de mazapán, imagínate. Acá le llaman marzipán y acá es mazapán, ¿por qué? Porque es de nueces y mira, las nuecesitas acá son así, pequeñitas, ¿ves? Mira, chequeteto. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es provocarte. Estamos en... Lube. Ah, ya, esta es la playa Travemunde, este es el río Trave y para la parte de atrás está el mar Báltico. Y bueno, como siempre, tú sabes, le gusta hacérmela graciosa y querer invitarte un poquitito. A ver. A ver. Un poquitito. Heladito, ¿sí? ¿Quieres? Come. A ver, a ver, viene alguien. Oh, se lo comió. A ver, otro para ti, ¿ya? ¿Quieres? ¿Sí? No, este es mío. Oh, fíjense. No, este es mío. No, 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 no. No, 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 no.